qué tal cómo están muy buenas tardes bienvenidos una vez más a momentos pale loca esta edición especial de cuarentena hemos tenido entrevistas fabulosas en las en los últimos tres días después de haber entrevistado a josé miguel luna que debutó en este en este espacio después tuvimos a el gran osvaldo sumala carregi y para terminarla el día de ayer tuvimos al meji pérez meji pérez es todo una institución y el día de hoy tendremos un un invitado para mí fabuloso para mí un jugador espectacular miembro de quizá el equipo que mayor sorpresas generó en lo que fue la temporada del 2019 en la liga mayor correspondiente al equipo de los borregos puebla los borregos puebla fueron una sensación la temporada pasada durante la gran parte de la de los juegos se mantuvieron como líderes defensivos como la defensiva número 1 terminaron incluso como la defensiva número 1 por tierra y terminaron como la número 2 por aire la la defensiva de borregos puebla fue simplemente espectacular saludos gxx o dd fue espectacular el equipo de borregos puebla me queda claro que con su lo haga y coach lira han hecho las cosas de manera extraordinaria y estamos esperando nada más a nuestro a nuestro pollo el gran que en ramírez que además de todo de ser un extraordinario jugador fue líder en intercepciones de la zona de ip nada más que vamos a platicar con él pues algunas cositas de su pasado de cómo ve la temporada como lo hacemos nosotros muy ameno tratando de echar siempre la buena vibra éste me está escribiendo le voy a decir que conecta te al la hay te jalo enviar entonces que en ramírez es un extraordinario jugador yo lo admiro muchísimo tuvimos la oportunidad de transmitir y ahí está el buen que en ramírez vamos a jalarlo admitir a los borregos puebla y que fue un deleite haberlo visto durante toda la temporada y ahí está con ustedes que en ramírez cómo está bienvenido que en cómo estás muy bien tú qué tal cómo estás todo muy bien aquí este contento contento en los momentos para loca uno más y bienvenido aquí puro aquí puro aquí puro pollo para loca aquí no no hay este invitaciones puro puro jugador ideal me encantaría tenerlos a todos pero pues vamos un día a la semana sí qué vaya temporada que se reventaron los borregos puebla la temporada pasada cautivaron a más de uno en especial a mí con ese defensón y ahorita vamos a platicar más a detalle de todo este rollo pero a mí me gustaría que la gente se conocieran los que todavía no tienen la oportunidad de conocerte y vamos con una entrevista y medio estructurada primero cómo inicias en el fútbol americano pues yo digo que lo traigo de sangre este la familia mi papá es muy fan mi papá y mi tío jugaron en sus tiempos este uno en saltillo otro en méxico y terminaron su elegibilidad aquí en potros donde yo empecé este mi papá me mete cuando tenía cuatro años y ahí empiezo mi carrera deportiva jugué todas mis infantiles hasta juvenil en potros salvajes este logré varios campeonatos en infantil y en juvenil logré dos el último antes de irme no jugué intermedia este aprovechando mucho la verdad la oportunidad que tuve y que me dio esos campeonatos viví una experiencia de reclutamiento muy buena este la verdad tuve la oportunidad de conocer varios programas varios coaches que me abrieron las puertas y en el 2016 yo llego al TEC Puebla este el coach Hugo y el coach Sergio Zuluaga me pues me ayudaron mucho también coach Fernando en el reclutamiento pues hicieron enamorarme en sí del campus de de la visión de de todo lo que se representa el campus Puebla y pues ya ahí empiezo mi carrera en liga mayor y potros mande perdón potros de toluca inicias en potros de toluca sí de la UAM o dónde potros potros pero no hay varios este de toluca sí los de la UAM los potros de la UAM ah muy bien perfecto entonces tú eres como la mayoría de los jugadores que nuestra familia nuestros padres nos meten desde pequeñitos bien que no hayas jugado intermedia creo que debe ser así el camino de los jugadores juveniles directo a liga mayor estás en tu en tu cuarto vas para tu quinto año eres clase 98 sí ¿qué esperas después del quinto año? ¿qué planes hay para ti? pues realmente todavía estoy a la expectativa este primero de qué va a pasar con esta temporada la verdad este pues se vaya a dar o no este pues tenemos que estar listos yo digo que todos los equipos estamos en igualdad de circunstancias y pues aunando a ello pues yo creo que estoy pensando en en pues jugar la maestría porque pues me puedo graduar un poco joven por decirlo así y pues aquí en México pues yo creo que el sistema te va así de que normalmente cuando se te acaba la elegibilidad sobre todo yo que empecé a los 18 años en liga mayor pues te da la oportunidad de jugar dos más con la maestría y pues si me lo ofrecen en el campus Puebla pues yo estaría encantado super y respecto a planes de ya sea o algún algún la fama incluso de fútbol americano profesional lo has pensado lo prefieres mantener el estudio este lo he pensado la verdad este tuve la oportunidad de que el coach Alfonsín me pues me tocara en mi que fue tercer año cuarto año este y pues verlo a él ver su crecimiento y también otros amigos como han estado en la LPA pues este te hace creer un poco en el proyecto se ve como una buena opción más viable que en el primer año y pues sin duda yo creo que es una buena oportunidad para que todos los que jugamos este deporte en México pues empezamos a creer en eso y pues como varios jugadores lo han comentado yo creo que era necesario ya tener una liga pues profesional en México este también la unificación pues es también otra maravilla que ya por fin se nos dio y pues es eso el crecimiento del fútbol americano y pues sí si se me abren las puertas también me encantaría jugar Bueno Alfonsín es todo un este es un extraordinario jugador todavía está él a Canadá no él está en los esquinos de Edmonton está palpable ese sueño no también no sé tú qué piensas Sí también yo yo creo que si se da la oportunidad de jugar en Canadá yo creo que esa es la pues la expectativa que todos tenemos también este pues vaya también quien quien puede ser un Isaac Alarcón no para irse a a la NFL pero pues eso eso es a lo que podemos esperar varios mexicanos y más si si hay ejemplos como ellos este pues claro que yo y otros que vienen las generaciones que vienen van a van a creer que es posible y pues es lo lo que se busca no y pues sí sí también me encantaría buscar o pelear en por un sueño en el CFL Fíjate que hay un tema yo he estudiado un poquillo ahí este a cómo puede llegar un jugador en el CFL tengo que ser muy realista con nuestro club estamos lejos sin embargo muchos jugadores que están muy cerca ¿no? ya lo demostró Isaac ya lo demostraron todos los mexicanos que están en la liga canadiense están compitiendo no digo que sean estrellas ni mucho menos se lo que ganaron su lugar todos están por repetir entonces así que la CFL sigue volteando para acá pero hay un tema hay un tema muy medular y es la decisión que tienen que tomar ustedes jugadores de decir me voy hasta mi sexto séptimo año o me declaro el chile para el profesionalismo y eso implica quizá dejar una maestría y punto número dos implica tener una posibilidad más grande el éxito principal de Isaac uno de tantos ¿no? tú has jugado contra él es un tipo enorme dominante gran persona y percibido un tipazo su gran éxito es que tiene 21 años entonces los dueños están están dispuestos a invertirle a un tipo joven que inversión con un tipo de 25 26 años ¿no? no porque estés viejo pero ya toca la mitad sí yo ahorita mis 22 años es justo eso o sea a mí me o sea veo Isaac o veo por ejemplo las clases que vienen yo por ejemplo admiro mucho a Derek Stingley y no puedo creer que ese chavo tenga 19 años es como no se ve de 19 años y pues sí el primer paso yo creo que también no jugar una intermedia aunque sea un gran espectáculo aunque sea de tradición porque eso es tradición en México yo digo que si la estructura fuera diferente y todos empezáramos pues no sé con un plan diferente desde que te graduas de prepa a la liga mayor pues sí claro que podrías pensar en en pues no saltarte esta oportunidad de la maestría pero pues también nos ponemos a pensar como jugadores que aquí en México ya que no estás con ese seguimiento este pues sí la maestría es una oportunidad que a veces no podemos dejar aprovechar y pues sí pues sí es ese es ese punto justo justo en el quinto año pues te toca pensar mucho en tu futuro y pues así es ¿qué estás estudiando? ¿qué? estudio Derecho ¿derecho? ¿cuánto te falta ya? me gradué en diciembre primero primero Dios ok estás en octavo semestre vas a noveno exacto y ¿qué estás pensando? ¿qué tienes algún plan por ahí? pues no sé me gustaría igual si hay algo de derecho pues me encantaría o igual finanzas es la que más he visto en el sistema TEC pero pues igual este todavía no sé estoy muy indeciso con eso un abogado financiero es una condición sumamente sí sí podría ser interesante en tu carrera profesional sí claro pero pues de mi modo está bien ya lo pensarás ya lo meditarás lo importante es que los muchachos lo tengan contemplado ¿no? yo platicaba el martes con su malacarré y el miércoles platicaba con el Meji Pérez que quizá ellos que están muy cerca de la CFL sí lo hubieran pensado en terminar sus siete mayores ¿no? que es hasta los 25 años y quizá se hubieran declarado elegibles antes ¿no? ellos sienten que pues invirtieron dos años más en Liga Mayor que pudieran haber invertido en el proyecto de la CFL ¿no? no son el sueldo mínimo de un novato en la CFL es un 40 mil dólares en toda temporada creo que eso te alcanzaría para pagarte tu maestría ¿no? sí claro sin duda no pues sí este también algo que yo creo que hace falta es este pues que nos platiquen un poco más a nosotros como jugadores este que nos guíen en ese camino porque pues sí este es hasta que llegas a la LFA que te den esa oportunidad de que sabes que si te puedes ir a Canadá porque pues es eso es este como ellos lo dicen un sueño que muy pocos pueden aspirar la verdad y pues sí como tal pues jugar Liga Mayor es muy diferente a juvenil me ha costado a golpes este y sin duda el cuerpo cada año es diferente te exige más y más porque cada año llega a talento diferente y sin duda la exigencia va creciendo este año se antoja mucho que la exigencia fuera aún más este y también más atractiva sin embargo pues sí este lo mejor para todos yo creo que sería que el proyecto en México fuera palpable para que a tus 22 años te diga sabes que yo quiero dedicarme 100% y me quiero ir a Canadá y pues claro 40 mil dólares no suena nada mal el sueldo base eh o sea es es el mismo nada más por este por pertenecer al roster sí estaría increíble este sí creo que es un tema que nosotros como como médicos yo lo he platicado mucho con el comisionado comisionado Jaime le he planteado oye acérquense no y siempre que hablamos nosotros en los programas es eh hablen con los chavos del niño mayor porque algunos sí lo tienen muy muy claro no por ejemplo suma pues te puedo asegurar que platicó con Sebastián Olvera no pero ustedes en el caso de de Borregos Puebla no ha llegado todavía nadie a a LFA tú tú dices Alfonsín pues este platiquen con él no y que la gente más eh los que ya lo vieron los que ya están allá eh que les transmitan lo lo que puede ser ¿no? y que los chavos no nada más tú ahorita que estás en liga mayor sino los que están en juvenil C o juvenil B o como se llame ah mira aquí está gente Alfonsín Alfonsín dice Ken Ramírez que le platique chido cómo está la onda en la CFL compadre así que mándale un whatsapp ya ya me ha platicado saludos mi coach este entonces sí necesitamos que más gente crean los proyectos crean cosas y este y en medida que también es joven a la LFA ese nivel va a subir y la competitividad va a crecer y cada vez más jugadores van a poder estar cerca ¿no? eh yo estaba revisando tus medidas y este en tamaño estás un poquito bajo pero en peso estás bastante bien eh ya veremos este creo que también influye muchísimo que a lo mejor no hay una base de datos o no hay un máster donde puede ver en cuánto corre las 40 Ken en cuánto hace los 20 en cuánto hace el el tres conos etcétera el bench press todo eso todo eso ¿no? tener toda esa información para también promoverlos porque créeme eh te lo puedo asegurar hay gente allá afuera que está muy interesada en muchos jugadores en México que les están siguiendo el ojo pero desafortunadamente hace en algunos casos falta información sí claro yo digo que es lo que más pasa que nos nos falta información y sin duda o sea ejemplo claro que yo tengo de la LFA es Rodrigo Arias este mi capitán un gran líder y Chío Luis Daniel Rivera varios que fueron mis compañeros y que yo los veo y pues los veo bien realmente creo en el proyecto pero sí el caso del coach Alfonsín es este es el sueño y te platica cómo está todo ves las fotos y dices yo me quiero ver ahí pero primero también estamos pensando bueno y si no llego pues los estudios primero y pues es eso es eso esa es la duda que te genera pero sin duda es un proyecto súper interesante y que a cualquiera le va a interesar pues tú métele duro a la pista en el estudio pues a eso te dedicas compadre o sea claro que sí yo hubiera tenido te voy a ser bien honesto yo no sé si parezco pero estoy cerca de cumplir los 40 hace 20 años si había dicho que existía esto o estaba esta posibilidad te puedo asegurar que hubiera hecho hasta lo imposible por por acercarme por estar listo ya si me hubiera faltado sobrado talento pues eso ya era otra cosa y a la escuela siempre le metí no o sea yo soy egresado del campus ciudad de méxico y me gradué a los 22 o sea mi carrera no me no me no me retrasé ni nada por el estilo y terminé en tiempo y forma entonces este se puede y echenle ganas ahí a la escuela y echenle ganas ahí a la pista y al bench y al levantamiento claro que sí este está ahí te puedo asegurar de verdad lo 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 confirmo es hay un interés real real en canadá por por muchos mexicanos no no te puedo decir nombres pero hay interés real y más de los que están allá y más de lo que tú te puedes imaginar ya 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 ven chavos hasta incluso de juvenil hay chavos de juvenil que han llamado la atención que voltean a verlos y preguntan por ellos entonces esto está está padrísimo pero bueno sí claro sigamos a ver borregos puebla tuvo un inicio difícil les costaba ganar partidos les costaba madurar con el programa a golpes a tumbones a palizas en algún momento físico indicador pero el año pasado qué sucedió desde el venido o sea yo veo el récord de cómo planteaban los juegos pero qué pasó en el núcleo del equipo yo creo que después del juego contra el campus Monterrey en casa este el ver a la gente tan conectada por primera vez con nosotros nos hizo creer realmente el ambiente en sí ver un líder en nuestra ofensiva porque siempre había sido ese nuestro punto débil que muchas veces no movíamos tanto el balón y que este año no éramos así les movimos bien el balón y nos hizo creer bastante o sea muchos creemos que que el juego contra la Udla el primer juego fue el que nos dio totalmente para arriba porque con Guadalajara sabíamos que teníamos que ganar estábamos obligados a ganar porque los últimos años literalmente nos costaba ganarles y después de ir allá y dominarlos este creímos que éramos otro equipo y eso fue el cambio la mentalidad del el creer que podíamos y sin duda quedarnos a dos puntos de la Udla es la primera vez que me toca que en el cráter azul se llene había gente hasta ahí en la parte donde no hay grados hay puro pasto y pues eso nos hizo creer en nosotros muchísimo el campus se unió y ya después viene el juego contra el campus Toluca y campus bueno ya borreos México este y esos dos juegos también este nos dan para arriba el coach Hugo nos comentaba que era ganar esos juegos sí o sí y realmente pues se vio otro equipo la la defensiva siempre estuvo encima yo creo que ha sido nuestro mejor año como defensiva este atacamos muchísimo el balón salíamos muy agresivos sabíamos que teníamos el personal para hacerle competencia a cualquiera y fue eso o sea este a la ofensiva también flashazos de de todos mis corredores los receptores Andrés todos este hicieron una gran temporada y fue eso fue que Borreos Puebla se la creyó por primera vez este ya no queríamos ser el equipo ya meritó y esa era la mentalidad antes de cada juego de que no no vamos a salir a que nos a que nos ganen queremos que el cráter azul se hiciera una aduana difícil y pues a eso salimos con esa mentalidad ahora sí como perros de pelea nos decía el coach tenemos que ir como perros de pelea por el balón si uno está en la tacleada los demás tienen que llegar y fue eso desde mi punto de vista creo que la mentalidad cambió ahí también el tener la marching band este año nos daba muchísimo sí sí era el hey baby se hizo nuestro himno este nos faltaba esa identidad porque pues escuchas el aleo rosalé el goya el wellum y pues algo así nos faltaba a nosotros para pues unirnos más como con nuestra comunidad universitaria y creo que eso lo logramos bien y pues sin duda el momento de nuestra el momento cumbre del año fue ir a ganar en el templo del dolor yo digo que ese juego en el punto en el que íbamos 31-7 fue vamos por mucho este año y lamentablemente pues sí las lesiones nos dieron pues para abajo pero eso es lo que buscamos para el siguiente año esa es la mentalidad ya del equipo queremos ya ser contendientes no solamente ser este un equipo de relleno por decirlo así y pues que también crean en el campus crean en el proyecto y es eso ser un cable todo el tiempo fíjate que yo los había visto jugar nunca había puesto gran atención porque no me había tocado narrar ningún juego ni analizar ningún juego de ustedes pero el día que nos tocó por primera vez transmitir a campus Puebla Toluca ese partido los dos estaban obligados a ganar y además venía Toluca el campeón el bicampeón herido de campeones que tenían los borregos Toluca ellos estuvieron muchos años como cualquier otro campus ahí cerquita 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 hasta que lo lograron y yo recuerdo haber visto ya había visto las estadísticas del equipo ya había visto algunos highlights los números defensivos eran impresionantes pero cuando veo a Jeremy Rocha cuando veo a Miguel García del 55 cuando veo a Miguel Eloy cuando te veo a ti en el perímetro veo la la sobriedad con la que está jugando Puentes esa línea defensiva impresionante todos los chamacos que vivían ya fuera Rivera Aguilera Garduño Silva Montes Pulido el que fuera tenía una línea defensiva dominante y además súper joven es un equipo muy joven sí es eso me encantó el equipo no sé si algún día leyeron mis rankings y todo pero yo me desvivía por la por la de Borregos Puebla yo les puse que eran el batallón fijo para el batallón fijo defendió el los los fuertes de Loreto y Guadalupe en la batalla el 5 de mayo sí híjole se me imaginaba la piel de verlos y cuando escucho el el Hey Baby ni siquiera ustedes habían nacido compadre estoy seguro cuando cuando se muere se me enchina la piel los veo veo que logran esa identidad y van y le pegan después en la batalla de Puebla en el templo dije wow este equipo está está para cosas grandes este equipo este equipo puede puede pegarle y ver sobre todo a tu a tu directora de deportes tan involucrada con Dinora está súper involucrada con ustedes metida ahí en la cancha eso es lo que hace que un equipo empiece a crecer si exacto yo creo que que sean fiel a nosotros que crean en nosotros y si como tú le dices somos un equipo joven este y eso es lo que lo que a nosotros nos da pues ese impulso porque al principio eran nervios como tú dices eran palizas pero nos empezamos a curtir sin duda yo recuerdo muchísimo que literalmente mi primer snap en mi año de novato fue cubrir a Robin González como safety y y pues o sea fue fue de que bienvenido a Liga Mayor y yo creo que varios de mis compañeros les pasó igual pero yo creo que este año maduramos había una gran camada que ya salieron que aprovecho para decirles felicidades a los grabados de mi equipo que pues ellos eran como nuestros líderes y y pues empezamos a a surgir como tú dices mis linebackers los admiro a todos mi línea defensiva y pues claro el perímetro pues son mi familia la verdad y así poco a poco cada una de las unidades empezó a ver que que todos que todos teníamos con qué competirle a grandes equipos y si como tú lo dices este ese hey baby no sabíamos ni qué pasó si te soy sincero este la marching band la empezó a tocar y todos empezamos a cantar antes de salir como salimos en el túnel y de ahí nació de ahí empezó este hacerlo después de cada juego y pues nos daba para arriba o sea claro que nos nos impulsó esta temporada y no solo fue eso también fue este que misma gente en el campus preguntaba por nosotros pedían boletos y pues claro que se involucraron todos confiaron en nosotros claro que nos sentimos mal por cómo terminaron las cosas creemos que teníamos el equipo suficiente para ver este jugado nuestra primer final en la historia del campus sin embargo pues la base del equipo se queda y sabemos que tenemos que tenemos con qué competir para este y el año que viene sin duda sí no me queda la menor duda había dos cosas además de Jeren y de Miguel había dos cosas que platicamos mucho en las transmisiones el 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 este este y yo una era la velocidad del perímetro eh hacía mucho tiempo que no veíamos un perímetro tan rápido en conjunto eh nos hizo recordar en los noventas existió una unidad en los pieles rojas que le llaman los velociraptores eh con funciones ¿no? pero todo el perímetro era rapidísimo todo el perímetro estaba involucrado en el juego terrestre leían muy rápido podían asistir a los linebackers y y nos dejó una unas gratas este transmisiones ¿no? y el otro a mí que me encantó y por ahí está conectado y te estamos dando saludos Cruz Cordero eh ya platicas eh uno de los mejores centros del país y me encantaba ver cómo llegaba la línea ofensiva hancía los ajustes y le decía puentes bien blitz por la grieta perdado por grieta abusado vaya te hace si tu centro te hace esos ajustes en la línea ofensiva este tienes gran apoyo ¿no? entonces yo creo que yo quedé impresionado con los borreos fue mucho y ahora viene eh viene algo interesante ¿no? eh no sabemos si va a haber temporada ¿no? no sabemos llevar a cabo si es que hay a mí me llamaba la atención la jornada tres o cuatro donde los Pumas iban a meter al cráter eh creo que es la jornada dos y sin duda a nosotros también nos emociona sí sin duda yo creo que iniciar con Monterrey ya es algo que nos que tenemos este ya acostumbrado sería el tercer año consecutivo y pues se platica en en nuestras juntas sin duda que este año pues tenemos que hablar sobre todo pues hacer ver que nuestra defensa es una aduana pues casi imposible así lo queremos ver nosotros y sin duda enfrentar a un tipo como de Juan o los receptores que ellos tienen pues nos motiva muchísimo no solo ellos también este el pensar que después podemos ir a visitar al Wilfrido Massiu contra Aguilas Blancas también este nos nos motiva demasiado es este pues algo que todos soñamos que yo sin duda creo que con los que ya platicaste te habrán dicho que a ellos también les hubiera encantado que fueran pues así las ligas y sin duda ese duelo contra Pumas todos todos morimos por verlo y por vivirlo vaya es que digo Pumas es el de mayor tradición más antiguo en México es el padre del fútbol americano su estadio es la catedral del fútbol americano en México y las Águilas Blancas para mí si te digo no me vas a creer pero yo amo a las Águilas Blancas amo al Politécnico me fascina y tengo origen universitario yo crecí como jugador en CEU imagínate y terminé jugando y me encantan las Águilas Blancas entonces eso eso es algo increíble la realidad es que o sea que ustedes tengan esa posibilidad un programa sumamente joven como Borregos Puebla que tenga la oportunidad de vivir esos dos actividades si no habían experimentado gran público o no habían experimentado un juego donde la tribuna esté ese créeme que esos dos partidos se los iban a demostrar si claro de hecho nuestro más cercano por decirlo así fue cuando nos metimos al Wilfrido contra Burros Blancos también excelente equipo pues los campeones nacionales ahorita y sin duda el Wilfrido yo digo que es maravilla ese estadio pues es tradición también lo mismo que el Olímpico Universitario y pues claro o sea muchos también te podemos decir que a veces hasta la pretemporada nos llamaba más porque era de que pues claro que me quiero medir contra la UEM me quiero medir contra la Nahuac me quiero medir contra pues con quien sea y eso es lo que nos abre este año sin duda yo creo que a todos nos encantaría de que no pues este que me toquen todos en el calendario que se arme este pues algo de 17 juegos pero pues claro no se puede y pues sí o sea si en nuestro calendario o en nuestro grupo pues no sé nos tocan las Águilas Blancas nos toca el Tec México nos toca Monterrey o cosas así pues vamos a ir a salir con todo por ese grupo y del otro lado si está Azteca si está Pumas si está Auténticos porque también Auténticos es un equipo que nos encantaría enfrentar este no pues sin duda la afición en México va a creer y va a crecer más porque es muy atractivo ver ese tipo de juegos muchísimo sí claro digo por ejemplo se acaba de conectar el Tyson López le mandamos un saludo un abrazo un saludo Tyson leyenda como yo le digo es una leyenda del fútbol mexicano y la edad de los grandes grandes héroes jugador de NFL múltiple selección nacional seleccionado de mundial senior también toda una joya el Tyson y aparte es Toluco anda creo que también él es expotro como tú y después mi papá lo coachó de hecho ah mira ahí está el fútbol es un poquito de nuestro mundo muy muy pequeño fíjate no sé de las expectativas de la última temporada no sabemos qué va a explicar la realidad es que ustedes tienen que seguir manteniéndose en forma asistiendo a clases virtuales nunca niega sus raíces el buen Tyson pues no compadre un abrazo yo tampoco entonces ustedes van a tener que seguir manteniéndose les han dicho algo sus coaches tienen algún programa de ir regresando paulatinamente al campus van a seguir virtual hasta que 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 determinen otra cosa o qué 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 tienes de Coach Lira este pues el Coach Hugo nos ha comentado que pues sí estamos a espera de las autoridades este ahorita ya estamos en las inscripciones para el verano que ya empieza en unos días este y pues sí seguimos con juntas entrenamientos a distancia dos veces al día tenemos estamos intentando tener este pues fundamentos de posición como se pueda con lo que se pueda este el gimnasio tenemos una aplicación que con un coach y nos yo creo que la preparación física no ha bajado tratamos de de que sea lo más parecido claramente no vamos a poder estar haciendo power cleans o bench press o algo que pues a todos nos está nos encantaría haber hecho ahorita en este bueno en el periodo que ya pasó y pues claro este se habla de un regreso tal vez en agosto pero no no se sabe realmente podemos decir agosto podemos decir septiembre podemos decir octubre hay gente que te dice no pues esto se va para febrero pero pues sí sin duda yo creo que la logística en el fútbol americano es complicada por el por lo cómo se maneja la verdad es mucha gente involucrada y pues sí hasta que sea seguro para todos yo creo que sería el mejor regreso lo único que sabemos como sistema tech es que pues se va a dar el modelo híbrido y pues me imagino que a nosotros nos van a hacer regresar al campus mínimo a tomar clases entonces pues es lo único que te puedo comentar todos estamos a la expectativa de que nos digan nos vemos y ya todos ya queremos correr y por ejemplo entrenar yo digo que ese es el sueño de todos ahorita regresar al campo poder cachar un balón ponerte el casco yo creo que cualquier no sé cualquier atleta de cualquier equipo de ya UNEFA te va a decir sí yo quiero eso y pues sí tenemos que atender que esto es una situación que pues es durísima está en todo el mundo la misma NFL canceló un juego entonces pues tenemos que estar atentos a lo que digan las autoridades y pues es todo echarle muchas ganas ha sido todo un debate todo un tema que iba muy en serio la MCAA solamente los powerhouses como la SEC como el Pac-12 como el Big en el norte están en punto de empezar pero o el Big 12 también pero las demás universidades no hay manera eso es lo que nosotros sentimos es o mi percepción que hay millones de dólares involucrados y es urgente el tema económico aquí en México el colegial no no genera ningún dividendo económico fuerte o destacado entonces creo que el riesgo es muy amplio el Doc Rivera de los de los Pumas en su momento hablaba de el riesgo tan fuerte que hay si claro en un grupo de liga mayor se mueven 100 personas entre jugadores staff trainers estás hablando que si nos vamos a estadísticas el 20 25% de ellos estarían graves enfermos en tubados en grata intensiva entonces si es un riesgo muy fuerte y sobre todo algo que me llamó la atención es no sabemos las consecuencias que haya tenido un atleta al vencer el COVID y poder cómo se va a desenvolver físicamente entonces si es un tema muy complicado si claro y yo creo que cualquiera de nosotros incluso en mi situación que es mi quinto año entendemos la gravedad del asunto entendemos que obviamente no es cuestión administrativa no es cuestión solamente de México vive en todo el mundo todas las liga sobre todo profesionales que si mueven muchísimo dinero están teniendo muchos problemas con los protocolos y los mismos atletas están diciendo yo no voy a arriesgar a mí o a mi familia y es eso o sea no solamente somos nosotros también son nuestras familias y pues claro hasta que el regreso sea seguro yo creo que sería bueno incluso se hablaba de que podría ser una temporada sin público y aún así nosotros creemos que no o sea tenemos que ver la mejor forma para que el fútbol sea lo que es un espectáculo donde pues todos puedan disfrutarlo todos puedan no solamente los que estamos jugando y pues claro o sea como tú dices solamente los powerhouses que manejan muchísimo dinero y que incluso ellos están viendo pues infectados en sus filas pues lo ven como pues ya un proyecto que necesita protocolos urgente y que ya esta situación si está rebasando lo que se había esperado sí 21 jugadores de los de los Longhorns salieron en el examen todos asintomáticos que es un complicadísimo ¿no? el asintomático es un paso ¿no? y él no siente nada y puede puede causar bastantes problemas pero bueno vamos a vamos a seguir yo ya tengo que hacerte unas preguntas y ahí tienes que contestar bien no te vas a decir quién te gusta y no te le declaras a la que está por el estilo este nos van a preguntar chicas equipo colegial de fútbol americano en Estados Unidos equipo favorito LSU LSU equipo favorito del NFL no soy muy fan realmente me gusta más el colegial pero pues para que mi papá no se enoje tampoco conmigo pues los patriotas de la Inglaterra ya se pueden ir todos a ir a la tampa de ellos no 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 fieles fieles no 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 es Brady es el equipo esta pregunta es interesante el mejor rival al que te has enfrentado no sé si está difícil no sé porque es diferente cuando cuando juegas de safety a cuando me toca este año por ejemplo que fui corner yo creo que cuando fui safety o trabajaba como níquel o algo así en el slot sin duda Sebastián Olvera el 16 de la Udla me costó muchísimo en sus años sí era un rival que me costaba defender sin duda y pues afuera yo creo que el mejor o mi rival a vencer es Alejandro Betancourt de de Borreros Monterrey sin duda yo creo que que es un gran gran talento y sí es es el que más me ha costado cubrirlo bien super la verdad son mector cerca de Saskatchewan y Betancourt es la joya de Sebastián Hernández le cacha todo viene una pregunta que necesito que contestes lo que tenga pensamiento pregunta rato palabra rápida etcétera pero pues es es lo que sientes sobre sobre lo que te va a preguntar un líder líder Sergio Zuluaga liderazgo no tengo la palabra perfecta dominante ser dominante dominante Ulises García uff este forma forma este un gran coach y sin duda atento a cada detalle entonces la forma es lo que más me acuerdo de él udla acérrimo rival ya declarado guerra civil pues esperemos yo creo que esperemos cfl mande perdón se cortó un poquito canadian football league cfl un sueño un sueño sin duda lfa posibilidad y finalmente nfl uff estándar lo que cualquier jugador élite espera y sueña sin duda super fuiste líder interceptor de la liga no es fácil ¿no? ¿qué se siente? o sea y más cambiaste de posición habías estado safety te cambias a corner y logras ser líder de de intercepciones en la liga pues yo sin duda lo tomé como un reto este un día el coach Sergio Zuluaga se me acerca y me dice este año pues salió Joaquín Cañedo que era nuestro líder de unidad que por si le mando un saludo y me dice pues quiero que seas corner este año ¿qué te parece? y pues siempre mi mentalidad es de que pues un back defensivo puede jugar donde sea y le dije pues me echo el reto la verdad y sí sin duda pues es algo que me voy a quedar sin embargo yo te soy sincero cambiaría ese título por un campeonato nacional cualquier día no no tengo duda y fue una experiencia también muy pues no sé como un broche de oro a lo que fue una temporada de ensueño sin duda este el campus mi equipo lo sentimos y yo yo siento que que me consolidé en esa parte me gustó mucho como cerré porque pues no sé este siento que siento que hacía falta que pues eso en mi carrera como sentirme con esa posibilidad y como tú dices soñar más soñar más soñar más y claro me voy muy contento con ese líder interceptor pero sin duda lo que sigue es el campeonato nacional y yo creo que hablo por todo Borreros Puebla pues mira la verdad es que dieron un paso dieron un rico de calidad lo repito a nivel nacional deben de estar no todavía pero deben de estar en un quinto sexto puesto ya total con toda la UNEFA este ahí codeándose con con Borregos Monterrey con los burros blancos con los pumas con las aidas blancas ya están en ese nivel el resto depende de ustedes se han visto verlos si no se puede este semestre la base ahí está me parece que Borregos llegó para quedarse llegó para para seguir siendo protagonista y posiblemente ya contendiente al título nacional si sin duda es nuestro sueño todos todos trabajamos para eso yo creo que cualquier equipo te va a decir lo mismo trabajamos por el campeonato nacional pero yo creo que después del año pasado y de de la base que tenemos como equipo decimos claro que se puede y sobre todo pues dejar a un lado esas cosas individuales y enfocarnos en en el WI realmente ser ser borrego Puebla y ser este pues como dice el coach Hugo ser un cable literalmente ser un cable ser esa familia que va a ganar todos los partidos fabuloso me encantó me encantó bien mándale un saludo a todo a todo el batallón fijo a toda la banda ahí y a García Ávila todos todos los chavos de la defensiva de Borragos Puebla y sigan trabajando muy duro pronto pronto esperemos que haya respuesta noticia sobre la temporada vamos a tener esta esta transmisión la voy a subir a Facebook más tarde para que la la puedan ver también por ahí y nada que unas últimas palabras que de quien Ramírez este no pues agradecerte el espacio por para hablar un poquito este de lo que es mi campus de lo que fue o ha sido mi carrera este yo creo que hace falta esto que que se dé difusión a nuestro deporte porque como tú dices es un deporte amateur que no genera pero sin duda yo creo que tiene las aficiones más fieles este en todo México y este deporte pues es maravilloso aprovecho también para mandarle un saludo pues a mi unidad a toda la defensiva a todo mi equipo y pues nada es eso y que también las nuevas generaciones se interesen en el proyecto que comentamos al principio LFA CFL sueñen con la NFL y que no se rindan porque pues México sin duda es potencia en el fútbol americano y va a par más esto perfecto pues esto ha sido todo amigos les mando un abrazo un saludo estaremos el día de mañana tenemos un invitadaso también de lujo este es de Borregos Monterrey es Andrés Espinoza este es miembro del monstruo de tres cabezas para mí mejores unidades de linebackers de México con Sansores con Márquez entonces mañana platicaremos con él y la próxima semana vendrán más viene uno más de tu campus así que ahí estén pendientes les mandamos un saludo esto fue Momentos Paleloca un saludo a todos un abrazo virtual estamos en contacto nos vemos que estés bien un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos